Así es, dos bolas, se nos trae el conteo para Podaca. Ahí están cantando, coreando, los estrellitas, a punto de celebrar, de que termine la sequía. Dos bolas, se nos trae el conteo. La oferta para Podaca de Cris, saca batazo en Clive, lo va buscando el inicialista y lo atrapa. Final, victoria para las estrellas orientales que son los nuevos campeones del béisbol invernal de la República Dominicana. Y lo que está sucediendo hoy, es un gol, 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 es un gol. ¡Suscríbete al canal!